Extra Urgente Extra está sucediendo ahora El presidente patriota insistió en que nunca solicitó que su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner fueran parte de su campaña presidencial del 2024 A pesar de los reportes en los medios que aseguraban lo contrario Al contrario de lo que dicen las noticias no reales Nunca le pedí a Jared o Ivanka que fueran parte de la campaña para presidente en 2024 Y de hecho les pedí específicamente que no lo hicieran Demasiado negativo y desagradable con las noticias no reales Y tener que lidiar con algunos slays vex absolutamente negativos en el mundo de la política y más allá Escribió el presidente patriota en su red social El patriota agregó que nunca ha habido algo como este paseo antes y no deberían ser sometidos más a él Me postulé dos veces Obtuve millones de votos más la segunda vez Y lo estoy haciendo de nuevo El post informó el mes pasado que el patriota pasó parte de la boda de su hija Tiffany en Maralago Tratando de convencer a Ivanka y Jared de estar con él en el escenario cuando anunció su tercera candidatura consecutiva a la Casa Blanca Pero Ivanka decidió no asistir al anuncio de su padre de su tercera campaña presidencial el mes pasado Diciendo que en su lugar estaba dando prioridad a los hijos de la pareja Aunque Kushner asistió al evento no estuvo en el escenario con el patriota El post citó a un informe que dijo que tanto Ivanka como Jared rechazaron sus intentos de involucrarlos en la campaña Y dijeron que ambos sienten que se quemaron en Washington y no quieren volver a exponerse a sí mismos y a sus hijos a otra campaña Otro medio, el York, agregó hace unos días que Kushner se negó a ayudar al patriota Cuando comenzaron a llegar llamadas en busca de su ayuda y apoyo público Luego de que el patriota tuviera su polémica escena con el rapero Guy Newell y Nick Fuentes poco después de su anuncio de campaña En la entrevista con el York, el patriota dijo Que creo que todos los miembros de mi familia están conmigo No significa que vayan a trabajar en la campaña Pero siempre están 100% conmigo Agregó que no podía culpar a Ivanka por no asistir a su anuncio De que se postularía una vez más para presidente Diciendo que hizo un muy buen trabajo Y que fue tratada injustamente Y no quiero que esto pase Es un asunto desagradable De otro lado, el presidente patriota criticó a la administración de Joe Por crear una situación en la frontera sur que es la peor de la historia Las estadísticas de aduanas y protección fronteriza CBP de Estados Unidos Publicadas en línea Mostraron que se encontró un récord de 283.189 extranjeros Tratando de ingresar a Estados Unidos sin autorización en noviembre Un total de 233.740 de esos encuentros Ocurrieron a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México Hace dos años Teníamos la frontera más fuerte y segura de la historia de Estados Unidos Publicó el patriota en su red social Se construyeron cientos de millas de muros Mi policía, de Quédate en México Estaba funcionando fantásticamente El título 42 estaba en pleno vigor y efecto La patrulla fronteriza y el ICE Estaban haciendo un trabajo increíble Duro pero compasivo Y nuestra frontera sur estaba por primera vez en décadas Se habla en términos de elogios La gente ni siquiera estaba haciendo el largo y difícil viaje a través de México Ahora nuestra frontera es la peor de la historia Y está empeorando, escribió en mayúsculas Los encuentros en la frontera sur en noviembre Aumentaron un 1% en comparación con octubre Y el 16% involucró a personas que habían tenido al menos un encuentro previo en los 12 meses anteriores Alrededor del 67% de todos los encuentros en la frontera sur de noviembre Involucraron adultos solteros Una disminución del 1.3% en comparación con octubre Sin embargo, los encuentros de menores no acompañados aumentaron un 9.4% 13.150 frente a 12.024 del mes anterior El número de encuentros a nivel nacional en noviembre Es aproximadamente 5 veces mayor que los 57.524 encuentros a nivel nacional Que agentes y oficiales federales realizaron en noviembre del 2019 Antes del comienzo del COVID El comisionado interino de CBP, Troy Miller Culpó del aumento de noviembre a los extranjeros de otros países Además de México y el norte de América Central Que representaron el 30% de los encuentros únicos en noviembre Una caída significativa del 53% que representaban hace un año Ya que llegan más extranjeros de una variedad de otros países incluidos Cuba y Nicaragua, dijo Miller en un comunicado La CBP dijo que la gran cantidad de personas que huían de otros países Contribuyó al aumento del número de extranjeros Que intentan cruzar la frontera sur Los extranjeros venezolanos Se redujeron de aproximadamente 1.100 por día A aproximadamente 100 por día de manera constante Durante todo noviembre, dijo CBP De otro lado, otra entrega De la saga de la red del pajarito Files Vuelve a exponer cómo la tecnología Trabajó mano a mano con la administración Joy Para promover su agenda Esta vez se trata de cómo la red del pajarito Trabajó con la administración de Joy Para evitar que lo que consideró información errónea sobre COVID Se propague en la plataforma El autor y periodista David Swake Acudió a la red del pajarito para publicar Un hilo sobre cómo el gigante de redes sociales Manejó el debate sobre el COVID Censurando información inconveniente sobre el COVID Instando a los expertos en salud Que disentían del consenso del gobierno Y suprimiendo usuarios Y suprimiendo usuarios Incluidos algunos que comparten los propios datos De los CDC Swake comenzó mencionando Que al inicio del COVID La administración del patriota Se reunió con los sitios de redes sociales Con la esperanza de combatir la información errónea Que llevaría a compras de pánico Y corridas en las tiendas de comestibles Pero es lo que revela Swake Sobre las acciones de la administración de Joy Lo que es particularmente inquietante Swake escribió que cuando la administración de Joy Asumió el control Inmediatamente se reunió con la red del pajarito Y lo presionó Para que hiciera más Para suprimir las cuentas antivacunas Incluidos los de periodistas como Alex Berenson Alex Berenson es un ex periodista del Times Que criticó las restricciones del COVID Y las medidas de bloqueo Durante el inicio del COVID en 2020 Swake revela que después de los comentarios de Joy En la red del pajarito Berenson Fue expulsado de la plataforma Pero no fueron solo los periodistas Los que fueron instados por Joy Y las redes sociales Los expertos en salud Que se atrevieron a cuestionar al gobierno Y los CDC sobre el COVID También fueron instados Uno de ellos fue El epidemiólogo de Harvard El doctor Martin Kuldorf Cuyas opiniones Fueron reprimidas Con una etiqueta de no real Después de que cuestionó La sabiduría de exigir que todos Se pusieran la vacuna contra el COVID Esto muestra una vez más Como bajo sus dueños anteriores La red del pajarito Actuó como una rama más del gobierno federal Las entregas anteriores De los archivos de la red del pajarito Ya habían demostrado Que el gigante de redes sociales Había trabajado Para instar la historia De la computadora portátil de Hunter Antes de las elecciones En 2020 En 2020 ¡Vamos! ¡Vamos!